¿Qué es lo que es lo que es la mujer? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es la mujer? ¿Qué es lo que 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 es lo las mujeres y los hombres. Así es. Porque también ellos tienen el alma, también esa parte femenina que también... Más dormida, pero sí la tienen. Totalmente. No, lo que pasa es que es una energía diferente la de ellos. Así es. Dice Rodrigo, ay Dios. Es una energía no tan explorada. Gracias a Karina. Gracias a Karina. Desde el momento del nacimiento pertenece al ser. A mí se me hace muy interesante este concepto que traes. Me encanta porque hablar de los derechos de las mujeres también está en ese derecho de autoconocimiento y desarrollo de la conciencia. Es un derecho divino que también se ha como negado mucho y miedos y mucho tabú con este tema espiritual y no de religiones de iglesias, sino del alma del funcionamiento del alma de un derecho divino de estar mejor de sanarte autosanarte también y de transformarte y de cambiar porque a veces mucha gente como yo por ejemplo lo veo en mi familia madre, abuela no, yo soy así ya no voy a cambiar ya lo que me ha tocado y no porque realmente si tú quieres y quieres el cambio lo puedes hacer y mucha gente no sabe que hay herramientas de luz también mucho más allá también de la medicina mucho más allá que sin... claro, cada cosa es para un momento determinado pero mucho más allá de la mente pues está la conciencia del alma y bueno, yo quería comentar un poquito si me lo permitís como las herramientas como hacen como ayuda la danza también con este trabajo de la mujer que no solo es bailar mira, yo pienso que la danza en general la danza pero la danza en general es una exaltación a la sensualidad femenina y eso a mucha gente le da mucho miedo lo ven más como connotación sexual le dan una connotación sexual bailáis algunas bailáis aquí ¿sabes por qué nos cuesta trabajo? porque nos han enseñado que es como la parte no te han dado chance de sentir del disfrute de aceptarte y de mostrarte esos movimientos sensuales por esa parte es que no es tan explorada pero de que es importante pues desarrollarlo como parte del ser ese desarrollo sexual emocional claro es muy muy trascendental sobre todo lo que te da y te genera porque te inyecta de energía te inyecta de paz te inyecta de armonía te inyecta de seguridad totalmente hay un cambio muy grande y también trabaja lo que es los chakras también yo lo trabajo de esa manera el segundo chakra de la mujer donde están todas las memorias de autoestima baja sumisión patrones y ahí trabajamos antes muy meditativo y muy no solamente la técnica para aprenderlo porque la técnica es muy importante por los movimientos porque esos movimientos lo que generan es un movimiento de chakras que te hacen sanar y despertar lo femenino divino y subir al chakra corazón bueno yo también en mi programa a veces bailamos aquí en este rinconcito cuando traigo invitadas traigo muchas chicas que están en el camino de la llama gemela que es como las enseñanzas de la llama gemela que primero son para la mujer y luego a través de todo el trabajo femenino de la mujer le ayuda al hombre a su hombre de pareja y ama pero primero una misma y quererse una misma y ese chancecito que nos damos de baile a veces pues también nos invito a verlo y también si alguna quiere venir a hablar o de invitada a mi programa yo ya lo digo y ya nos pondremos de acuerdo pues ahorita estamos a punto de que se termine el programa chicas las voy a invitar a cada una a que nos de un breve mensaje por el día internacional de la mujer Ale pues yo invito a todas las mujeres de México y del mundo a que podamos sensibilizarnos y comprometernos en el desarrollo de nuestra conciencia y luchar por los derechos fundamentales de la vida sobre todo la dignidad para transmitirla a todas las niñas y las mujeres que vienen detrás de nosotros y que harán de este mundo un mundo mejor lleno de cambio que bonito Grecia yo las invito a que se vean al espejo diario se amen se arreglen como a ustedes les guste si a ustedes les gusta estar en pants que se vean y se digan soy perfecta me amo me quiero soy capaz de todo y salgan a la calle a triunfar o sea creo que todas podemos todo está en la seguridad y la autoestima de la mujer creo que sí Patti pues yo creo que hoy es un super día de super ejemplo que podemos trabajar en equipo y que cada una tenemos algo que aportar y que como tal podemos hacerlo allá afuera somos un ejemplo el día de hoy y las que se quieran honrar a nuestro equipo pues bienvenidas bienvenidas a las comisiones de Viva Vario es una invitación a que participemos en equipo como mujeres esperanza así es pues muchas gracias de antemano por la invitación que grato es tener a gente tan valiosa y tan todas las edades estamos aquí involucradas pero vean que maravilla o sea de verdad yo me siento muy plena muy llena yo me cargué ya de energía me van a enseñar ese baile por favor yo quiero aprender ese baile entonces independientemente de ello lo que les digo a las chicas que nos están escuchando y que nos están viendo a primero señores quieran mucho a sus esposas mujeres de verdad amenlas con plenitud Rodri por favor pay attention lo único que les puedo decir es vivan de manera plena no vivan de tanto prejuicio y de verdad van a llegar a ser personas pues lo más común es que sean y van a ser felices gracias gracias Anandi por favor yo un breve mensaje que compartí en mis redes sociales un mensaje a la mujer como un poema más o menos que bonita eres que inteligente eres que sabia eres que hermosa te ves que linda te luces que elegante puedes llegar a ser que magia que poder que arte que poderío que soporte y aguante el tuyo un milagro que puedas dar a luz a otro ser que regalo divino del creador es la mujer la verdadera mujer vamos a mandar los saludos a la gente que nos está viendo por facebook live monica franco irma grima maría preñaranda marife martín lorenzo nini garcía barragán las llamas nuria nuria cabeza soria canela azul otra vez canela azul y bueno pues muchísimas gracias a ti que nos están escuchando muchísimas gracias a ustedes que nos están escuchando muchísimas gracias a vive radio muchísimas gracias rodri que estuvo en los controles gracias alejandra muchísimas gracias por la organización para esta hermosa 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 programación del día de hoy de conmora no sabía que había más y pues muchas gracias a ustedes que nos están escuchando que hacen que los jueves para mí sean súper especiales porque créanme que vengo a hacer este programa con mucho mucho cariño te voy a recordar las redes de vive radio triple w punto vive radio punto net y triple w punto vive radio punto mx en facebook vive radio mx en twitter arroba vive radio mx la página del programa en facebook mujeres vida y salud y nuestro teléfono en cabina cincuenta y cinco seis cuatro cuarenta y uno treinta y tres pues que tengas un excelente fin de semana vive con intensidad amate quiérete adórate así es y que tengan un bonito fin de semana besitos a todos gracias 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 ay que bonito que bonito programa muchas gracias por mis rosas que pena que haya llegado así gracias por escuchar mujeres vida y salud te espero el próximo jueves a las trece horas gracias